Bueno, aquí seguimos con estos amigazos que estamos, de verdad, pasando una tarde lindísima. Chavita, ya no tenemos una marca café para decir aquí, la marquita café, te mando café, ¿ah? Pero no, no vamos a regalar nada. Maquito, cuénteme ahí, ¿cuántos mensajes les han llegado, oiga? Para no parar, sonar esos whatsapp. Es interesante, sí. Bonito, bonito. ¿Cómo los quiere la gente? Dice, saludo para Alexander, el macho mora, el herediano más auténtico que existió. Mi amigazo, mi hermano, allá desde conocerlo, allá en Gravis Karaoke, un placer enorme que nos estés escuchando. Para don Charlie Mann, el popularísimo Charlie Mann. El espectáculo. Don Carlos Sala, sí, el showman. El showman de Costa Rica. Sí, por supuesto. Charlie está incursionando en el teatro, José. Muy bien. Está en una obra, no sé si puedo pasar un comercialito así rápidamente. Claro que sí, claro. En el teatro Balsar, allá en el centro comercial Plaza Mayor en Pavas, ahí se presenta don Carlos Samar, junto a Verónica González, que es Miss Costa Rica y expresentadora de Giros, de Giros de Repretel. La obra se llama Un Crimen Perfecto. Para los que quieran ir a disfrutar del teatro, en el teatro Balsar, Plaza Mayor, Pavas. Ese muchacho tiene aptitudes geniales para eso. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Y a quién más tenemos que saludar? Ok, bueno, saludos para toda mi familia que están ahí reunidos. Tu hermanita que se puso a llorar. Y por ahí dicen que mi hermana hasta se puso a llorar y toda la cosa. Vaya el saludo para ella, no tengo el placer de conocerla. Joana se llama. Joana. Canta muy bonito, por cierto, ella. Vamos a traer entonces un día estos a Joana para que venga a cantar. Para Ray Carballo, también para Charlie Mann, obviamente aquí. Ah, bueno, para Carlitos. Para Carlitos y para... Para Orlando, para Roberto, bueno, para... Hay un montón de gente, Sandra Ramírez, Jenny Ramírez, que también... Para mi amiga Paola Ramírez y toda su familia. Sí, con notado. Marcelita también, que anda por ahí. Adriana Chaberry, que nos está escuchando también. ¿Has visto la cantidad de mujeres a las que has saludado, Marcos? Ah, sí, es un hombre, es un hombre de mujeres. Bueno, de verdad, ya casi estamos, ¿cuánto nos queda? ¿Nos fuimos? Bueno, de verdad que un placer enorme haber estado esta tarde con estos dos gatos. Grandes amigos, que usted, mi amigo, que está en casita, siga con nosotros. ¿Usted sabe quién sigue, Campeche? Opinión. Del señor Roberto Picado sigue, Robertico. El amigo, el hermano sigue transmitiendo aquí desde Radio Actual. Nos vamos. Muchas gracias. Se nos fue el tiempo. El Campeche Nica y el Gordo Regalón le dan las gracias por participar. Recuerde que si ganó, debe retirar antes del siguiente programa. Nuestro teléfono para retirar premios es el veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés o el ocho ocho tres ocho cinco uno cero dos. Debes hacerlo de las dos de la tarde a las diez de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros en los ciento siete punto uno FM. Somos Paranduleando con el Gordo.